Me cuesta decir a veces, reconocer el éxito de algo que es nuestro, ¿no? Esa televisión pública, todos la tratamos así. ¿Verdad? Mira, incluso cuando quitaron la publicidad de la televisión, yo siempre dije, esto es una muerte. Primero porque es muy costosa, porque no se puede justificar que quitar la publicidad de una televisión pública, porque se la piden las privadas, claro, para quedarse con todo el pastel. En una publicidad que luego, si le quitas la publicidad, tiene cada vez menos espectadores y 1.700 millones de presupuesto, 1.200, y 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran. O sea, que son incapaces. ¿Por qué Cuéntame no se hace con trabajadores de televisión? ¿Por qué ninguna serie se hace con esos trabajadores que están contratados? Y como venimos los de fuera, nos dicen, todo el año publican el sueldo de los de fuera de la televisión. ¿Por qué no publican los de dentro que no hacen nada? Entonces, es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país. Es insoportable.